¿Cuál es el problema de la tele? ¿Cuál puede ser la definitiva o dónde realmente puede estarla clara? Eso es lo verdaderamente complicado, no solo en este programa, sino en todo. Y lo de fácil es más fácil en un programa diario, porque te permite el ir probando cosas, el ir cambiando, es fallo, error, prueba, vas probando. Entonces es más sencillo porque tienes la respuesta inmediata de alguna forma, de un día para otro, tienes la posibilidad de cambiarlo, de ir variando y es más inmediato que si fuera un semanal o un programa de una duración que no fuera la de un diario. Entonces por ahí es más sencillo a la hora de que la ansiedad que te puede producir no haberlo hecho bien o que te haya gustado, repetirlo al día siguiente y al final se convierte en hábito. Después te decía que siempre es difícil, pero en un diario te permite ser más rápido a la hora de poder hacer los cambios y tener la respuesta de forma más inmediata. Claro, siempre, pero desde el principio cuando los resultados no son los esperados a cuando más o menos vas consiguiendo buenos resultados o mejores o vas viendo que la gente se engancha. Yo veo ese miedo, entre comillas, o respeto, tal, lo tienes todos los días que te levantas por la mañana cuando tienes la audiencia para saber si lo que hiciste el día anterior gusta o no gusta, si vas por algún camino. O sea, que es de continuo permanente. Sí, seguramente sí. También te digo que a la velocidad a la que va esto, las incorporaciones muchas veces no tienen una previsión exacta, sino que poca mañana en las reuniones van surgiendo cosas. Entonces dices, bueno, es buena idea, igual la pones a los dos días y a partir de ahí ya dices, ah, mira, te va gustando y sigue para adelante. Es decir, que la previsión es como muy al día, vas muy pegado al día, con lo cual efectivamente, pues ahora de cara a Navidad, lo que no hacemos es que nos vamos a reunir ahora para ver qué novedades o qué aire le puedes dar a la temporada navideña, que empieza ahora, para que suene distinto y para que varíe. Y entonces es algo que nos gustaría poner ya en marcha, pues la semana que viene o es viernes de esta semana. Sí, la verdad es que desde que tenemos la posibilidad de, por ejemplo, de Twitter o de, bueno, de las redes sociales, Facebook, todo esto, hay gente que se dedica específicamente a eso y a ver lo que dicen y a ver lo que no dicen y cuando, por ejemplo, en directo puede haber una opinión unánime o sobre alguna cuestión, intentas también reaccionar en directo o, bueno, naturalmente la gente está muy pendiente en todos los sentidos, no tiene un error, muchas veces también lo decimos en directo, o sea, hay un tuit de alguien que tiene ingenio lo intentamos meter también en directo, sino al día siguiente, o sea, sí, sí, que está muy pendiente. Pues sí, yo creo que casi todos los días, ¿eh? Si me preguntas recordarlo tengo una memoria. Ahí, por ejemplo, no es que haya sido un elemento distorsionador del programa, pero sí, Frank vino con HIPO. Entonces él estaba muy preocupado por cómo podía continuar, entonces le ha hecho un truco a Cristina, que él ha solucionado un poco, luego otro, Miki, él lo ha comentado en el directo, igual, bueno, pues no ha tenido mucho seguimiento porque se le ha ido, pero eso sí, o haces una cosa y no sale bien del todo y, como siempre, la idea es de hacer del error una virtud, de alguna forma, por el directo. Entonces sí, 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 es genial. Y aunque es un guión, que no es un guión cerrado en el sentido de que está supervisionado, cerrado, porque va a mucha velocidad, entonces sí que hay muchas cosas que no están especialmente entrevistas. No, mira, yo hablo con, normalmente, hablo con cuatro personas, porque no tengo más posibilidad de comunicar. Entonces, tienes a Frank, normalmente, el Miki, Kike, Ana, Morgade, son los cuatro, porque, por ejemplo, Cristina, ella es que no está con nosotros, o Sara hay con ellos cuatro, normalmente, entonces, sin más, está uno, se va con Cristina y tal. Entonces, tú vas comunicándote en función de cómo quieres cambiar las cosas con la persona que me está en ese momento hablando, y te dices lo que va a venir a continuación para que ella retorne, o, normalmente, con Frank, que es un poco director de orquesta, es el que más me comunico. Sí, 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 tampoco yo soy, o, no, muchas veces tú tratas de comentar sobre los chascarrillos que se hacen en plató, de vídeo que hemos visto, o incluso cosas que se han comentado en la opinión, pero que no vienen por guión, que se puede olvidar, pues tú se lo recuerdas en directo y muchas veces te lo dices, dicen, o no, sí, igual que hacen caso, si son chascarrillos te lo cogen, no te lo cogen para decir en directo, pero, bueno, lo que son cambios de saltar vídeos, pasar de una sección a otra, adelantar el contenido, sí. Pues, hombre, la idea de, y es una idea que yo comparto también con, vamos, con la cadena, con todo el mundo, es, que es un programa diario, que tenemos que seguir, nosotros tenemos tres patas, con lo que intentamos hacer el programa, que es la actualidad, la importancia y el humor, ¿no? Es un poco lo que, entonces la actualidad se regenera todos los días. Entiendo que sí, que tenemos que estar todos los días. Pues, hombre, sí, la frase sería estupenda. Es decir, ya que todos los años que estuvimos, que también fue difícil, duro, complicado el día a día, pero sí, claro, me recuerdo estupendo, un coño, mil programas, no es que estuvieran todos, estuviera un poquito más tarde, pero sí, con el paso del tiempo se recuerda con, todavía mucho mejor. Pues, ¿te lo explico o te digo simplemente por, como lo que ellos dicen? Pues yo he de reconocer, suena un poco pelota, porque también es de 1.5, pero yo me quedo enganchado con el intermedio. ¿Serie no final favorita? ¿Estoy ganando el tiempo? Pues, claro, suena muy pelota, pero bueno, yo te puedo dar más de una. Por ejemplo, veo Velve, veo La que se me fina, veo Cuéntame, también. Así que son días distintas en emisión, si te lo ves. ¿Extranjeras? Me gusta mucho la de los desapalabrados, Muchos, es que se van a enfadar, ¿no? Sí, sí, hay, pero no puedo decir los del programa, ¿no? Porque lógicamente son los favoritos que tengo. No sé, me gusta mucho Daniel Kogira, por ejemplo. ¿Qué es lo que te he dado? ¿Cómo te he dado? Eh, es muy divertido, por un lado, la verdad. Es que al final al cabo pasas aquí muchas horas, y ahora es que sí que al final tú te he dado. ¿Qué es lo que te he dado? ¿Qué es lo que te he dado? ¿Qué es lo que te he dado? Bueno, te he dicho antes de intermedio que te he dado que decir, Guayén, claro. ¿Qué es lo que te he dado? ¿Qué es lo que te he dado? ¿Qué es lo que te he dado? Son un poco comprometidos. No, claro, porque conozco a algunos de ellos. Claro, políticamente correctamente tendría que decir los dos, porque hay que elegir. Es que veo los dos. Es que, por ejemplo, el hormiguero lo veo todos los días también. ¿Qué es lo que te he dado? Esto es más fácil. Yo soy más del pequeño Nicolás. ¿Qué es lo que te he dado? Yo soy el morto de Janotana. ¿Qué es lo que me he dado? ¿Qué es lo que me he dado? Lo que me he dado? Lo sé, este chichón. Lo sé. Ah, Moose está descarpeando. ¿Quién me acordó? ¡Gracias!